ay miren les voy a mostrar cómo es el Central Park, justo a mi espalda aquí alrededor hay tiendas, muchísimos taxis como estos más tiendas, entonces a ver cruzamos aquí y ya estamos en el Central Park ahí va, cruzamos esto, ya empieza y yo creo que como estamos invierno, los árboles están secos hay muchísimos muchachos con patinas los árboles son bien secos ahorita, miren, pareciera que les cayó fuego ay miren, muchos se caen, se caen, a ver si se cayó a ver si hace algo bien se caen muchos miren, se ve bien bonito aquí porque está más despejado y allá empieza el Central Park ay miren, aquí se puede ir en los carritos ay qué bonito el caballito no, bicicletas ¿cuánto es? ¿cuántas personas? 3, pero, para saber, ¿cuánto es? les voy a dar el precio mejor, ¿sí? puedes ir 30 minutos, 45 minutos y 1 hora oh, miren, 30 minutos para todo este recorrido voy a todos estos lugares voy a la zona, la bicicleta, el barato, el carousel todo esto por 1 hora por 1 hora, una hora les voy a dar $30 por persona $30, $30 para cada persona ok, vamos gracias ya sabemos, $30 para cada persona y estos son los carritos ah, miren, qué chévere aquí están muchos carritos $30 una hora y allá está para rentar las bicicletas por igual miren, aquí arreglan los triciclos turísticos miren, aquí estamos el Central Park no es seguro donde vas a empezar escanea el código y obtén el itinerario para el Central Park miren, aquí está para escanearlo aquí vamos ay, todos los árboles se ven secos miren todos los árboles a pesar que hay muchísima gente andando en bicicleta corriendo con sus familias y sus bebés eso se ve muy seco y alrededor están muchos edificios por eso digo que se parece a Parque de Quito de la Carolina porque alrededor hay muchos edificios ay, bajó la temperatura está frito ya le siento las manos congeladas la cara congelada esos son los únicos arbolitos verdes que hay y todos los demás están secos ay, miren qué bonito pasear en caballo y en esa carrocita ay, qué chévere enorme el caballo miren hola caballito y ahí vamos a los juegos allá están columpios ahí hay una roca grande acá hay comida miren, aquí está para jugar para resbalarse y aquí está una roca enorme uno se sube encima se toma fotos y salen hermosas las fotos y por aquí cerca están los edificios que salen como al contorno a la espalda y vamos a ver y vamos a ver qué tal lo fondo es la roca miren las ojitas con estrellitas muchísimas ahí están los edificios ahí están los edificios miren, aquí se ve la roca vamos a ver vamos a ver y es como tener cuidado miren ahí vamos miren, miren miren cómo se ve hay un edificio muchísimas oficinas y muchísimo trabajo aquí se siente mucha tranquilidad miren, ya empieza el atardecer ay, qué bonito qué bonito, miren aquí también hacen retratos de las caras de las personas aquí en el parque les voy a mostrar ahí están una personita que está dibujando los rostros vamos a ver oh, la presa ahí está oh, como dibujo animado miren, como dibujito animado wow, qué bonito el atardecer miren wow, qué bonito mira miren, qué bonito se hizo como rojo y azul ay, qué bonito miren cómo se hace anochece y apenas son como las 4 de la tarde pero se ve ya en las luces de los edificios ahí vamos a ver unos minutos más cómo se ven las luces más todavía hay un montón de gente llorando en bici no creo que comen mucho los caballitos ah, miren las bicicletas ya tienen lucecitas también para volver se entra al par mientras van en la bici qué chévere bonito miren, llegamos a la pista de cielo que justamente es invierno en frío ay, miren ahí están patinando vamos a ver más de cerca miren, aquí se están haciendo los rostros para poder quedar como dibujos miren cómo se ven de bonitos los edificios cada vez vamos viendo más luces a ver si se ve tan lindo patinar en la noche yo creo que aquí tiene que haber luz porque ya mismo se oscurece y se va a poder seguir patinando pero eso a ver y guau qué bonito ay, miren hay un circulito de conitos para que creo que no vayan a la mitad para las fotos tal vez guau, qué bonito y parece bastante romántico ay, miren utilizan bastante estas cositas para poder patinar no caerse cuando uno se aprende y aquí estamos muchísimas personas viendo patinar si no quieren patinar si no quieren patinar yo creo que sería una de las opciones a esta patita yo sé que podría inventarlo pero yo creo que voy a ir fuera también porque no sé tanto miren, vean ya están saliendo todos todos, todos, todos se van guau, miren ahora sí que nos cogió la noche ahora sí que están todos los edificios prendidos sale un grupo y entra otro grupo así se ve ya oscureció completamente miren estamos como en medio de la oscuridad bueno y hasta aquí el video de Central Park si les ha gustado denle me gusta y si quieren hallarme a mí pueden compartir este video a sus redes sociales porque tanto no lo pueden ver me pueden seguir en mi Instagram también que aquí me pueden ver de forma más personal nos vemos en el siguiente video